Vamos a continuar abordando el tema relacionado con lo que se celebra esta semana, la Semana de la Lactancia Materna. Diversas actividades aquí en León, en el estado de Guanajuato, me imagino que también. Por lo pronto están con nosotros la maestra María Luisa Rodríguez Guillén, quien es presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería en León, Guanajuato. Y le doy las gracias porque nos acompaña, maestra. Muchas gracias. Y también la licenciada Susan Ramírez, quien es asesora en lactancia materna y también, bueno, titulada en nutrición. Así es, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Se celebra un simposio, el primero, este sábado, aquí en el Auditorio Jorge Barbuengoite del Campus León de la Universidad de Guanajuato, en el Fórum Cultural, precisamente sobre lactancia materna. ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué es lo que puede la gente esperar encontrar ahí? ¿A quién está abierto este evento? Platícanos todos los detalles, ¿no? Bueno, el evento es un evento organizado por los colegios de enfermería, de nutrición, de pediatría, de neonatología, de León. Y es una alianza estratégica porque es un evento que está dirigido a los profesionales de la salud. Recordemos que si bien es importante que una mamá esté informada acerca de la lactancia, también es de igual manera importante que el profesional lo esté. Porque la mamá acude al profesional, ¿no? De primera instancia acude un profesional de la salud, ya sea pediatra, la enfermera, el nutriólogo, etc. Entonces, de ahí nació esta, como la inquietud de hacer esto para los profesionales de la salud. Y para que todos estemos ahora sí que en la misma línea y vayamos trabajando todo hacia una lactancia materna al 100% con nuestros niños. ¿Van a tener ponentes? ¿Quiénes van a ofrecer? Sí, son diferentes ponentes, como bien lo menciona la licenciada Susan. He relacionado los médicos, enfermeras, neonatólogos, pediatras. Todos estamos enfocados a la lactancia materna porque es el alimento esencial, primordial, para el recién nacido. Y hay situaciones en que la lactancia, pues a veces no es posible y uno se las ingenia para obtener ese alimento para los bebés. Y no sabe usted de verdad cómo les favorece tanto para el crecimiento y su desarrollo de los niños. ¿Por qué hay que insistir tanto a los profesionales sobre este tema? Hubo un momento dado en que se perdió la relevancia, se perdió el punto de vista de la relevancia de la lactancia materna, maestra. Sí, se perdió, se perdió porque los sucedáneos o las leches en polvo, los laboratorios, pues ellos tienen que vender. Entonces, la facilidad para poder tener ese alimento, pero nosotros lo vemos el costo. El alimento natural, como es el seno materno, la alimentación del seno materno, está a la temperatura ideal, no tiene costo. Los nutrientes que le aporta y sobre todo en el desarrollo. Y lo vemos más adelante en los niños, cómo crecen, cómo se desarrollan, cómo se desempeñan. Son seguros de sí mismos y sobre todo se fortalece el vínculo entre madre e hijo. Platíqueme un poco, platíqueme ambas sobre esas consecuencias de estas generaciones de niños que no fueron amamantados. ¿Qué es lo que se ha notado? Debe haber hasta estudios médicos. Sí, claro. Sí, ya hay cifras bastante sólidas con evidencia científica. Y obviamente hay riesgos de no amamantar. Los riesgos de no amamantar conlleva a que un niño no amamantado tenga mayor posibilidad de padecer obesidad, sobrepeso, diabetes, melitus. E incluso, bueno, y eso como a largo plazo. También los niños se ha visto que los bebés que son amamantados reducen el riesgo de padecer leucemia infantil. Entonces, sí hay como ya datos muy sólidos que nos hablan de los riesgos de no ser lactados al seno materno. Incluso por ahí también hay datos de la UNICEF que dice que un niño no amamantado tiene 14 veces mayor posibilidad de morir durante la primera infancia, durante los primeros 5 años de vida. Pero nos pasa como con los refrescos, ¿no? La oferta y la demanda y sobre todo lo que les aseguran que va a favorecer, pero no es cierto. Lo vemos en la realidad, las situaciones de salud en los niños, problemas de gastroenteritis, desnutrición, por la contaminación de los biberones o los chupones que les dan las mamás, se les tiran al suelo y es la falta de higiene. Entonces, esa es la consecuencia de que los niños tengan el día de mañana un problema de gastrointestinal. Y entonces se deteriora su crecimiento de los niños, bajan el peso, pero también ese peso ya no se puede recuperar. Y en el trato cotidiano con los pacientes, con las mamás que, bueno, pues están en esta circunstancia, ¿están dispuestas a amamantar o hay resistencias? ¿Cómo es el promedio de las mamás leonesas en este momento? De hecho, en el momento en que nacen los bebés, a los minutos o segundos, si se puede, se les da, se pega el bebé a la mamá, al pecho de la mamá para estimularlas. Y se les platica, se les asesora. Además, hay un vínculo de diferentes mamás, hay un grupo donde ellas mismas se platican entre ellas cuáles son las situaciones que se pueden procesar favorables para los bebés y para ellas. Entonces, ¿sí se va ganando esta batalla o se va avanzando por lo menos? Sí, se va ganando. Justamente el UNICEF, le comentaba yo a la maestra, que UNICEF acaba de presentar datos el lunes con la inauguración de la Semana Mundial y los datos son muy favorecedores y son alentadores y nos hablan de que entonces tenemos que continuar trabajando. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud de 2012, el porcentaje de niños amamantados exclusivamente hasta los seis meses era de 14.4. Ahorita, datos del 2015 con la Encuesta Nacional del Niño y la Niña y la Mujer. De 14 de cada 100. Ajá. Nos llevó al 30.8%. Entonces, se duplicó el porcentaje. ¿En cuánto tiempo me dices? Tres años, del 12 al 15. Bueno, sí, es importante. Es importante. Entonces, creo que eso nos debe motivar a todos como sociedad, como profesionales, a seguir, ahora sí que tratando de concientizarnos todos como sociedad para empezar y ya cada uno desde nuestro papel, ¿no? Las instituciones públicas del Seguro Social, las Secretarías de Salud, están también al parejo con la sociedad civil en esta campaña. Sí, sí, lo que le comentaba. Se forman grupos, entre ellas, entre las mamás, para poder capacitarse, comentar las situaciones, las experiencias y vivencias de cada uno de ellos. Entonces, sí, sí se está respondiendo a la sociedad. Pero yo no he visto, por ejemplo, una campaña publicitaria del sector salud dirigida a esto. ¿Sí la hay? Pues, de repente, son campañas un poco en redes sociales, un poquito. Pero creo que sí hace falta más que sea abierto, ¿no? Que sea, pues, tal cual como es, igual que están los spots publicitarios para las campañas políticas. Debería ser lo mismo para... No, o para otras campañas. O para otras campañas, sí. El tabaco, los edificios de humo, etcétera. Claro que sí. Bueno, este simposium del próximo sábado, primer simposio interdisciplinario de la clánsula materna, se celebra a qué horas? Y bueno, ya me dijiste que es sobre todo para profesionales, pero si alguien interesado del público en general quiere asistir, ¿puede hacerlo? Sí, yo creo que sí sería lo ideal. Todo aquel que está ávido de conocer acerca más, perdón, acerca de este tema, sería muy bien. Entonces, va a ser el sábado 6 de agosto, que ya es este sábado, va a ser en el Auditorio Jorge Barguengoita del Fórum Cultural. Va a ser de 8 a 2 de la tarde. Muy bien. Ahí detrás de las instalaciones de la biblioteca estatal, Ahí está la Universidad de Guanajuato, tiene unas oficinas, unas aulas, y el Auditorio Jorge Barguengoita, que no es muy grande, por cierto, ojalá quienes asistan tomen previsiones y estén presentes a tiempo. Muy bien. Algo que se nos quede, que quieran agregar, ¿cómo va la semana en otras actividades? ¿Cómo les ha ido? Pues, ayer tuvimos el foro, la inauguración del foro sobre lactancia. En el Seguro Social, tengo entendido que el viernes va a ser el día de la tetada, por si alguien quiere acompañar y estar presente en ese espacio. ¿En qué clínica? En la clínica 48. Muy bien. Sí. El materno infantil también tiene actividades. Tiene actividades. Pues, muchas gracias a ambas, Susa. Muchas gracias. Maestra, ya se me han olvidado. María Luisa. María Luisa Rodríguez, sí. Gracias por acompañarnos y por compartir toda la información. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa, continuamos.